El Hospital Departamental María Inmaculada y el programa Madre Canguro junto con la Sociedad Caqueteña de Pediatras llevarán a cabo este sábado 16 y este domingo 17 de diciembre la gran lluvia de pañales para que nos ilustre la pediatra Carmen Rosy Ramírez, quien es la encargada y coordinadora de este tan bello e importante evento. Felicitar la doctora y aquí estamos para apoyarle. Sí, efectivamente, este 16 y 17 de diciembre, sábado y domingo próximos, vamos a estar acogiendo, así como hicimos el año pasado, si lo recuerdan, toda la cantidad de pañales que ustedes nos quieran traer. Vamos a estar en el Centro Comercial Gran Plaza el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábado 16 y el domingo 17 también de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como decías, realmente esto nace de la observación cotidiana de la necesidad que tienen nuestros pacientes. La experiencia que tuvimos el año pasado fue muy bonita, la ciudadanía respondió de una forma más de lo que esperaba. Recogimos muchísimos pañales, los que recogimos en el Centro Comercial, después recogimos aquí en el hospital más. Y también nos dimos cuenta, siempre la motivación son los bebés en el área que nos desempeñamos, pero nos dimos cuenta que realmente toda la población se benefició. Aquí llegan inclusive viejitos, llegan muchos pacientes grandes con dificultades para la situación de resolución cotidiana. Esto no va a resolver una situación de vida, pero para el tema cotidiano, la urgencia, la necesidad que nos vemos aquí todos los días realmente es de gran apoyo y de gran ayuda. Vamos a explicarle a los televidentes, doctora Carmen Torsi, cuáles son las etapas o qué tamaño de pañales pueden llevar para su donación. Etapas de cero hasta adulto tenas. Todas las etapas nos sirven porque tenemos pacientes de todos los tamaños. Desde un pañal en adelante la cantidad que quieran. O sea, lo importante es apoyar, aportar, sentirnos parte de la familia María Inmaculada y parte de la familia Salud, que realmente somos todos en el Caquetá. Por último, ya que sea usted la que invite a que nos acompañen, me incluyo este sábado 16 y este domingo 17 en el Centro Comercial Gran Plaza a dejar su donación. Sí, bienvenidas a todos los aportes, bienvenidas a todas las visitas. Vamos a estar todo el equipo del programa Madre Canguro ocupándonos e intercambiándonos en tiempo. Pero vamos a estar pendientes de su visita, de su aporte, de su acompañamiento. Esto, nuevamente mil gracias, mil gracias por el acompañamiento del año pasado, fue maravilloso. Mil gracias por los que vayan a venir este año, los que no alcancen a ir el fin de semana al Centro Comercial aquí en el programa Madre Canguro del hospital. Los esperamos durante toda la semana siguiente. Ahí están, la gran lluvia de pañales que se llevará a cabo con el apoyo del Hospital Departamental María Inmaculada, programa Madre Canguro y también la Sociedad Caqueteña de Pediatras, en cabeza de su coordinadora Carmen Rosy Ramírez. Entonces, apoyemos lo que es una noble y buena causa. Allí en el Centro Comercial Gran Plaza, nos vemos este sábado y domingo.